¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví, con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Da que el jueves 2 de marzo. Así es. Ayúdanos a saber qué pasó en esa casa el jueves 2 de marzo. Llegué a casa de Erika, estuve con ella en su cuarto, estuve platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Como a las 4 o 4.20 de la mañana, más o menos. ¿Y por qué tan tarde? ¿A qué ibas a la casa de Erika? Se acostumbra a ir a su casa a las ya tardes, a que todos estuvieran dormidos para estar con ella en su cuarto. ¿Qué significa estar con ella en su cuarto? En las relaciones. ¿Y qué pasó después? Estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, sucedió. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada, yo creo, harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores. ¿En dónde pasó esto? En la lavandería. ¿Qué hacían en la lavandería, Erika? Nosotros estábamos en la cocina y llegó el hermano. ¿Tú detenías a este niño? Yo lo sostuve. ¿Por qué? No sé, miedo, tonto. Estaba fuera de sí, Erika, simplemente nada de miedo, no la reconocí. Se imaginaron muchas cosas, se veía muy alterada, llena de odio. ¿Qué hizo Erika para provocar la ira de quien lo mató? Había bajado a la cocina porque iba a la lavandería, porque se había hecho pipí. Y Erika se molestó mucho porque sabía que su mamá le iba a decir algo, le iba a regañar, porque era su responsabilidad asegurarse que Erika hiciera pipí antes de dormirse. La señora al regresar iba a la cama mojada, se iba a saber que no, lo hizo Erika. Tiempo después despertó la hermanita, empezó a escuchar ruido en el cuarto de la señora. Se estaba vistiendo y se estaba saliendo. Salió, subió a las escaleras, estuvo un rato en la planta alta, escuchaba que estaba caminando. Entonces nos metimos al cuarto de la señora. Antes de que nos metiéramos al cuarto, Erika me decía que necesitaba cuerda. Yo corté una cuerda de las persianas de la sala y del comedor. Estábamos ahí, mientras la niña estaba arriba, Erika hizo un nudo en un extremo de una de las cuerdas. Al ratito se empezó a escuchar que bajaba los escalones la hermana. Erika se asomó y le habló, le dijo que viniera. Ya estando ahí adentro, le dijo, te voy a enseñar un juego. Vamos a jugar al perrito. ¿Quién dijo eso? Erika le dijo a su hermanita. Le dijo, para que después lo jugaras con Erika. Aquí es mi hermano. Después le dijo, vea, ponte como un perrito. La niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa. Se la paso por el cuello. Y empezó a estirar. Erika después se sentó encima de ella. Seguía estirándola. ¿Qué pasó entonces? Entramos al cuarto de su mamá. Ella tuvo un martillo que estaba ahí en un burón. ¿Un martillo en un burón en el cuarto de su mamá? Sí. Le puso la mano. Le dijo que le pegara, que le pegara fuerte. No podía. Le dije, no pagaba. ¿En dónde le pegaste? En la cabeza. Ella se volteó y yo se... ¿En qué parte de la cabeza fue eso? En la cabeza. Ella se volteó. Yo cerré los ojos. Le di cuatro golpes, yo creo. Le dijo que terminara. No podía con el martillo. Saqué el cuchillo. ¿Qué cuchillo? Un cuchillo que usó para matar a Erika. ¿Lo tenías tú? Porque yo corté las cuerdas. Con ese cuchillo. ¿Qué pasó cuando sacaste el cuchillo en el cuarto de la mamá de Erika? ¿Se lo encajé? ¿Se lo encajé? ¿En dónde? En el cuello. Y una vez en la espalda.